¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, estamos en GTA V Online y hoy vamos a jugar una partida de muerte. Hoy también voy a dar una noticia muy buena que creo que les va a gustar a todos, que las motos van a estar ahora 50% menos durante ayer, que fue 29 y hoy 30. Están disponibles por muy barato precio, digamos. La Hakucho va a estar 40.000, por ejemplo, y la Vindicator está creciendo 15.000 porque yo me la compré hoy. Muchos de ustedes ya la habrán visto en el día de hoy. Yo estuve jugando 15.000. Acá estamos jugando partida de muerte con suscriptores, bueno, con suscriptores, pero es así chicos, estamos jugando partida de muerte con suscriptores, ya estamos haciendo bien. Estoy usando el casco porque se me quedó, no me lo puedo sacar en medio de una partida de muerte, porque ellos también están usando bastantes trampas y por eso lo estoy haciendo. Me dan de todos lados y bueno, es así, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la lobby del sábado. Yo creo que ustedes ya están acostumbrados y ya están las lobbies. Les aclaro que la lobby va a estar muy bien, Felipe hemos hizo lo, bueno, lo posible para que la hagamos. Ya gusta. Uy, mierda, medio, ¿no? Bueno, eh, bueno, la lobby es el sábado, la semana que viene a lobby más y bueno, espero que la disfruten chicos. Siempre va a haber una nueva oportunidad para hacer un poco de dinero en GTA V. En otros juegos no, pero bueno, GTA V puede ser el único que pueda, podamos hacer lobbies. Tal vez me compraba el CW y ahí ya otra vez me... en 12 horas me... no tengo unas horas me llegaba a la nueva pirapiada. Igualmente no creo darles dinero a todos porque la verdad, muchos también no. Me das dinero por privado y todo y yo no puedo darles dinero a todos e irme a una sesión y darle dinero. O sea, no es que puedo, sino que no tengo tiempo y ando muy preocupado por mi canal y de hacer las clases, chico. Puede ser dentro de poco, cuando se termine y demás, ¿vieron? Eh, bueno, GTA V es un juego que puede seguir actualizándose durante todo 2015, 2016, hasta 2017, supongamos, después vamos a sacar otro GTA, bueno, saldría otra cosa. Es World One y el G60 también y bueno, bueno, ya sabemos cómo es esto. ¡Olé! ¡Oh! ¡Ah! Bueno, 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 ahí está, le estaba dando a Caleb Creeper ahí como están viendo. Fue épico porque todos usaban mosquete y yo le dije, lo maté y después le golpeé, no sé qué mierda dice ahí, como si, me quedé un bug. Bueno, eh, hablando de los hackers, eh, bueno, recuerden el sábado de la lobby y disfrutenla. ¡Olé! Tomá para llegar. Bueno, eh, bueno chicos, es simple, vamos a mandar saludos a Alex Alarcón, que estaba acá. Perdón, 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 Alex Alarcón Guzmán creo que era, no me acuerdo el nombre, es Alex Guzmán, vamos a decirlo así. A Caleb Creeper, a, bueno, a Mauricio Faure, que es otro más que estuvo acá con nosotros, ayudándome para hacer el video del día de hoy. Como siempre, le agradezco a mis suscriptores y bueno, a todos los que participan de la lobby también. Sí. Y bueno, eh, les aclaro que dentro de un poco me va a pagar otra paga el Farmer, así que supongamos que me compré algún jugo nuevo, ya me pagaron mil dólares, me estoy comprando unos fondos, pero como ustedes habrán visto, no los puse todavía, porque me quiero comprar más y qué sé yo, eh, por el momento, eh, pero bueno, eh, perdón. Eh, entonces, eh, ya saben, GTA 5, ¡uh, mierda! Y bueno, GTA 5 ya saben, la, la lobby, bueno, espero que la disfruten. Yo quiero, quiero decir que va a estar muy buena y no quiero tener problemas eh, con ustedes diciéndome, ¡uh, va a haber otra lobby! Muchas preguntas, ¿va a haber otra lobby? Sí, la del 8, pero la del 8 ya también está llena. Y para la del 15 también tenemos mucha gente en las reservaciones de la lista de gozo. Yo estoy publicando por los grupos, estoy publicando por mi Facebook y muchos me están pidiendo que, eh, que están poniendo que por favor participo, bueno, se están subiendo los canales de los modos, que son Nox, Mods, y Felipe Mods, que son los dos que están, por el momento, tal vez encuentre algún otro, vamos a ver, eh, quién se quiere unir al grupo, Neniko Brusco Hacks, no más que nada. Y bueno, Gran Turismo 5, tengo que subir la segunda parte del modo, y de cómo hackear Gran Turismo 5 sin consola pirateada. Con la consola pirata, eh, más que nada con la consola pirata se tiene que hacer con otro, seis de editor distinto, pero eso hay que cagar la computadora, en el curso voy a estar haciendo con su apelatidad. Bueno chicos, terminamos con el video. ¡Danme un saludo! Bueno, hasta el próximo video chicos, adiós. Y ahí se va mi cabrón otra vez, como siempre, haciendo sus, oh, haciéndose muy el cabrón. Adiós. ¡Suscríbete al canal!